Corregir la sobrerepresentación, que cada voto cuente. En las próximas semanas se va a definir la composición del Congreso mexicano para la legislatura que arranca el próximo 1 de septiembre y con la que el todavía presidente López Obrador pretende realizar su Plan C, una serie de reformas fundamentales al sistema político mexicano, entre las que se encuentran la reforma al Poder Judicial y la desaparición de los organismos autónomos garantes de derechos, entre otras. Son en su mayoría reformas que alteran gravemente los principios básicos de cualquier democracia, particularmente la presencia de pesos y contrapesos al titular del Ejecutivo y de ahí la importancia de la conformación del Congreso. No hay debate en torno a la mayoría que el electorado mexicano dio a Morena y a sus aliados en las urnas el pasado 2 de junio. Lo que genera controversia y que será el punto central del foco público en las próximas semanas es la intención del oficialismo de obtener una cantidad desproporcionada de legisladores con relación al porcentaje de votos ganados. Desde el epicentro mismo del poder, desde Palacio Nacional, no habían pasado ni 24 horas del cierre de casillas el pasado 2 de junio, cuando en la mañanera del día siguiente, del lunes 3 de junio, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentaba a los mexicanos una gráfica de lo que según Morena y sus aliados sería la composición del próximo Congreso. Aproximadamente esta sería la composición del Congreso, estamos hablando de cerca de 243 diputados por Morena, 48 por el Partido del Trabajo y 74 por el Partido Verde Ecologista de México. Eso significa una mayoría calificada, es decir, de dos terceras partes. Como sabemos, una mayoría calificada lo que implica es la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales. Los números presentados daban al presidente la mayoría calificada y lo que después el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, llamó un constituyente permanente. El pequeño detalle es que ni el presidente, ni la virtual presidente electa, ni alcalde, ni Ricardo Monreal son la autoridad electoral para definir con base en una fórmula establecida en la propia Constitución la cantidad de diputados y senadores que le corresponden a cada partido. La intención de Morena y sus aliados de hacerse de más del 70% de los escaños en el Congreso dejaría injustamente subrepresentada a la oposición y les dejaría alrededor de 60 diputados más que no les corresponden dado los votos que ganaron. Pero para entender mejor vamos a tomar el caso de Movimiento Ciudadano. Este partido obtuvo el 10.9% de los votos en las elecciones y con los cálculos del oficialismo obtendría solamente el 4.8% de representación en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, los aliados del presidente, el Partido del Trabajo, por ejemplo, que recibió la mitad de votos que Movimiento Ciudadano, recibiría el doble de diputados y el verde con casi un millón de votos menos que Movimiento Ciudadano, obtendría el triple de diputaciones. Los votos no cuentan igual en los cálculos del presidente. En el Senado la historia es la misma. Una curul para la oposición implica casi el triple de votos más que una curul para el oficialismo. La insistencia de Morena de que sus cálculos no implican un problema de sobre representación ha puesto al INE y al Tribunal Electoral bajo una increíble presión. Ellos serán los encargados de emitir los números oficiales y con ello sellar el destino de los pilares, imperfectos sin duda, pero pilares a fin de cuentas, que han construido con mucho esfuerzo durante muchos años y sobre los que se sostiene la débil democracia mexicana.